Farina Enigma GT, un gran turismo híbrido aerógeno. Aunque por ahora solo es un concepto virtual, Pininfarina dice que quiere crear una versión real en los próximos años. En el marco del Salón de Ginebra, Pininfarina reveló las imágenes del Enigma GT, un estudio de diseño de lo que sería un Gran Turismo 2 más 2 con una interesante e hipotética motorización híbrida. Un concepto que si bien por ahora solo existe en forma virtual, la casa de diseño dice que lo continuará desarrollando para no descartarlo y llevarlo a producción. Tratándose de un vehículo creado por una casa de diseño, por supuesto lo primero que llama la atención del Pininfarina Enigma GT es su peculiar diseño, donde la aerodinámica ofre prioridad y que se nota en su coeficiente de apenas 0.24. A pesar de su tamaño compacto para un vehículo de este tipo, midiendo 4.58 metros de largo, tiene una distancia entre ejes de 2.88 metros para ofrecer el mayor espacio disponible. Eficiencia dada por la aerodinámica del Pininfarina Enigma GT, que cuenta también con parrillas activas, reflectores activos para las ruedas delanteras, el helderón y difusores de acerojos ajustables, y un sistema que reduce la presión de aire debajo del carro para reducir la resistencia aerodinámica. Se combina también con el bajo peso de 1.690 kilogramos, logrado gracias a un chasis monocasco hecho en fibra de carbono y una carrocería en carbono. Según Pininfarina, el tablero del Enigma GT está inspirado en la aeronáutica a integrar una gran pantalla que cubre todo el espacio junto con las salidas de ventilación. La información desplegada en esta enorme pantalla se complementa con lo que se muestra en el Harapp Display en realidad aumentada. Al hablar de conceptos virtuales prácticamente todo se vale, Así que el Pininfarina Enigma GT anuncia una buena dosis de sistema de conducción autónoma para viajes de larga distancia y que los pasajeros puedan interactuar entre ellos mientras tanto. Y claro, algo parecido sucede con la motorización híbrida del Pininfarina Enigma GT. De ubicación central trasera, está compuesta por un motor V6 turbo de 2.5 litros alimentado por hidrógeno para enviar 436 caballos de potencia a las ruedas traseras. Mientras que un motor eléctrico que aporta otros 268 caballos adicionales propulsa el eje delantero. Entre el tanque de 9 kilómetros, gramos de hidrógeno y la batería de 10 kilovatios se estima una autonomía de hasta 700 kilómetros.